Ay, qué bello se ve de noche Las luces de la ciudad De lujos es un derroche Esa es la pura verdad Pero es bonito también Millano en su soledad Cuando la luna se adentra Brindándole claridad Cuando los gallos cantando Anuncian la madrugada Despertando al pabonal Al corral y la bajada Cuando el turpe al mañanero Deja su trino escuchar Al arrendajo en la rama Y el sol en su destuntar Cuando las garzas dormidas Despiertan para volar En silla el hombre llanero Su bestia de sabanear Cuando se ven los caminos Que llevan a trabajar Es un concierto divino El llano en su despertar Hoy es bonita la ciudad Moderna y monumental Con sus parques y avenidas Invitan para pasear Pero en mi llano también Hay muchas cosas que ver Cuando en el paso del río Baja el ganado a beber Cuando mayo y primavera Al llano ven florecer Y en los bancos de sabana Todo es un reverdecer Cuando en el cielo rojizo Se acueste el atardecer Cuando se duerme el estero Cuando se duerme el estero Y el llano duerme con él Cuando caney y llanero Enlazan en su cantar A la jornada del día Larga de duro bregar Dibujando todo el llano Cuatro cuerdas al sonar Dejando pena y tristeza En un eterno vagar